Oh my god, que público me gasto Por eso es que soy envidiable Porque nadie tiene ese público que está ahí Pero mucho menos nadie aguanta esta presión que tiene esta banda Compadre Monchín, así es una excusa Compadre Monchín, así es una excusa De una mujer, es muy revalosa De una mujer, es muy revalosa Si se va a la calle, siempre te hace luza Si se va a la calle, siempre te hace luza Cuando llego a la casa, me rompo la boca Si se va a la casa, me rompo la boca Porque si tú no me quieres, me quiere la otra Si tú no me pidas, me pidas la otra Si tú no me das, me pidas la otra Si no me lo mueves, me pidas la otra Si tú no me quieres, compadre Yo quiero la otra, que a mí no me importa esa vaina Que venga la otra Te pago la casa, y todas sus cosas Te pago la casa, y todas sus cosas Pero como quieras, si eres celosa Pero como quieras, si eres celosa No puedo con ella, caramba mujer No puedo con ella, caramba mujer Si tú sigas así, yo no voy a joder Si tú sigas así, Juan Luis, yo no voy a joder Porque si ella no me quiere, me quiere la otra Si yo no me mira, me pidas la otra Si no me lo da, me pidas la otra Si tú no se ajusta, me pidas la otra Si tú no me aprietas, me pidas la otra Si tú no me muerdes, me pidas la otra Que a mí no me importa esa vaina Que venga la otra Que a mí no me importa esa vaina Que venga la otra Que venga la otra No puedo con ella, caramba mujer No puedo con ella, caramba mujer Si tú sigas así, yo no voy a joder Si tú sigas así, yo no voy a joder Porque si tú no me quieres, me quieres la otra Si tú no me digas, me pidas la otra Si tú no me das, me pidas la otra Si tú no te ajustas, me aprietas la otra Que a mí no me importa esa vaina Que a mí no me importa Que a mí no me importa